Para Ovasión del Sur estamos con Carlos Choquecondo, doctor de uno de los tantos de la Aurora Fútbol Club. ¿Cómo te sientes también de esa manera aportando a este equipo? Muy contento, creo que nos esforzamos para llevarnos un triunfo, creo que se nos dio. Me tocó hacer el gol, me tocó hacer el gol a mi otro compañero Marco, pero creo que lo interesante es que ganamos, que sumamos tres puntos y seguimos invictos. Y todavía creo que esto falta mucho y creo paso a paso para lograr el título. ¿Se esperaba este resultado? Sí, yo creo que el Inter también salió a jugarnos de tú a tú, pero supimos mantener el resultado que llegó muy temprano, y contentos, creo que merecíamos más goles, pero creo que no se nos dio y nada, pero creo que estuvimos trabajando para eso. ¿Qué esperas alcanzar con este equipo? Nosotros nos hemos comprometido, llegar lo más lejos que podamos, pero para eso creo que paso a paso, con el pie firme, con la humildad de siempre, seguir trabajando el día a día, creo que los partidos se juegan, no solo se hablan, nada, seguir trabajando. El nuevo directo técnico, ¿qué opinión te merece? Muy bueno, ¿no? Yo creo que es muy buena la experiencia como exjugador que fue, creo que nos está aportando, nosotros simplemente somos oídos y es el caso de lo que nos diga él, porque él es el que sabe, él es el que nos va a enseñar y seguir aprendiendo. ¿Hay gente detrás de este Aurora y es el único que tiene guarda también? Yo creo que todos tienen finchados, pero creo que es muy bonito el aspecto que nos hacen, la poca gente que nos alienta, nada, pero para ellos también nuestro esfuerzo. Hay que pensar ahora en el próximo rival. Sí, no, creo que nos toca un equipo más suble que viene sorprendiendo en el campeonato, pero creo que vamos nosotros también con el pie firme, con la alegría de un triunfo y nada, muy contentos de seguir luchando para el título.